TATANAKA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos estaremos pa' no perder! ¡El pueblo exige justicia! ¡Es el tiempo nuevo para cambiar! ¡El pueblo exige justicia! ¡Es el tiempo nuevo para cambiar! ¡Ahora sí lograremos justicia pa' todos! ¡Añáremos! ¡Ahora sí lograremos! ¡Juntos y unidos viviremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!